¿Cómo estaríamos dispuestos a aplicar las medidas de ahorro que fueran necesarias? Estas por descontado, pero es que proponemos más. Proponemos la supresión de tres ministerios, que serían Sanidad, Cultura y Educación, que tienen todas sus competencias transferidas y que por lo tanto no tienen ningún sentido. En todo caso, los flecos que todavía tienen pueden pasar a una sola subsecretaría de Estado y con eso ya haríamos. Y sería un ahorro considerable. También, por ejemplo, rebajar el gasto del ejército. En Alemania, cuando empezó la crisis, hicieron unos recortes del 40% en el ejército alemán. Aquí no se ha recortado. Ahora se empieza a decir que quizás, pero si sumas el presupuesto de defensa con los fondos reservados, se ha incrementado el gasto militar. Por lo tanto, todo eso, junto con recortes importantes en la monarquía, nosotros queremos una república catalana, entonces para nosotros los recortes serían importantísimos, serían colosales.